Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la ronda final 3 del Grand Prix del Lamborghini SC18 Como veis voy en el puesto 19, voy a puntito a puntito de quedar el último A ver, no pasa nada, es porque hoy todavía no le hemos dado caña A ver, me gustaría por lo menos entrar en sobres, eso sí, por lo menos para conseguir algún sobre Y a ver si hay suerte y me sale una llavecita y conseguimos token rojo sobre todo Pero por lo demás, pues ya cuando se quedó descartada la opción de poder conseguir vinilo Pues ha quedado ahí un poco descafeinado este Grand Prix A ver, ¿cómo terminó la ronda 2? Pues no tengo ni idea O sea, ¡uh! ¿peor todavía? Madre mía, qué mal están yendo las rondas Madre mía, qué mal están yendo las rondas Bueno, acabé quedando el 14 con 1.12.9 Me dio pena porque podía haber hecho 1.12.6 Pero aún así el compi que está delante mío había hecho 1.12.4 Así que yo todavía ese tiempo no había sido capaz de hacer He visto a la gente que luego ha hecho tiempos muy buenos, un 11 y pico Yo creo que algo estaba haciendo mal o podía haber tomado alguna ruta concreta que no miré Y igual sí que podría haber estado en un 11 y pico, un 11.8 Probablemente podría haber estado con estos compis ¿Vale? A ver, no es fácil, ¿eh? Estar aquí con estos cracks Pero bueno, oye, podría... Ojo, ¿eh? Ojo Bueno, claro, Pipi, que iba a decir Oye, este es bueno, sí, sí, evidentemente Evidentemente es bueno, sí Exactamente Y están aquí unos cuantos haciendo tiempazo Ya digo, el grupo que me ha tocado realmente está la cosa complicadita ¿Quién está primero, por cierto? ¿Quién invitado? Pues tenemos a Pipi, evidentemente Pipi, tenemos triple empate, ¿eh? Ojo, ¿eh? Triple empate, Pipi, el compa de Ras y otro compa japonés Madre mía, cómo están destrozando todo Claro, voy a mirar quiénes son Bueno, más bien, mira en la ronda 2, claro No seas cachondo tú y miras la anterior ronda Con Pipi, con Senna ¿Y con quién más? No, con este, no sé quién es, lógicamente Bueno, pues nada, nada, nada Bastante, bastante bien, dando mucha caña Y muy complicado, lógicamente Pues nada, vamos a darle carnea de ratas Está dentro que cabe, a ver qué tal se me da Dos impulsos de nitro Conseguimos planitos Y vamos a ver si Somos capaces de hacer un tiempo relativamente decente A ver qué tal se nos da Vamos, vamos a concentrarnos un poquito Vale, dos impulsos de nitro Y nada, a ver, sobre todo lo que le estoy dando Es mucha caña a la caza O sea, ya termina mañana la caza Estoy ahí apuradísimo todo el rato Claro, no practico nada Practico cero, eh Practico cero esto Porque al final es darle caña a la caza La caza, la caza Que estoy súper apurado Queda un día Pero bueno, estamos, estamos ahí Estamos ahí Estamos cerca Ya ha conseguido subir a la tercera Y me falta la última A ver, estoy probando una cosa Ahí, ahí un poco mal No va mal, eh Este es el que peor tiempo ha hecho Ojo, eh Madre mía, ¿no? Qué peor tiempo ha hecho Y hago 39-4 Y ni siquiera alcanzo El que peor tiempo ha hecho Ojo, eh Ojo que me ha sorprendido De hecho 39-4 Es mi mejor tiempo Es mi mejor tiempo ¿Qué está haciendo la gente? ¿Se sabe alguna ruta O alguna cosa que yo no? Porque no tiene mucho sentido Que con 39-4 Bueno, ahora sí Ahora ya estaría algo mejor Justo está ahora haciendo la gente Tiempos o qué Hombre, 39-4 No me parecía tan mal tiempo, ¿no? Acabo de hacer mi mejor tiempo Y claro, me ha sorprendido En plan, oye, ¿cómo así? Porque justo A ver, lo poco he practicado Los tres de antes Estaban en 40 algo O sea, ya la gente Han bajado todos a 39 Ahora han subido el coche Probablemente Estaremos todos ahí A tope de estrellas A ver, ya digo Un Grand Prix Se me ha servido para subir Una estrellita Iremos avanzando ¿Vale? Todavía no he comprado El de 300 Pero sí que lo compraré Para acercarme A la próxima El de 2000 No, el de 2000 Sí, seguro que no Pero bueno 300 es poquito A ver, lo que más me interesa Ahora es el tema El tema del software ¿Vale? Ahí vamos bastante bien Ahí la hemos liado un poco Vale, ahora sí que estamos Contra... Es 39-4 O sea, he vuelto a hacer El mismo tiempo 39-4-5-5 Exactamente He hecho el mismo Mismo tiempo que antes Puede ser, ¿eh? Diría que no No, 4-7 Bueno, conseguimos más Conseguimos 7 Luego igual vamos a conseguir Otros 5 con otros Es verdad que hasta los 59 Queda mucho ¿Vale? Queda bastante Pero oye Pues poco a poco Nos vamos acercando A esa Quinta estrella Claro, al final Como tiene 6 estrellas Pues está difícil Que lleguemos a la última Pero bueno Por lo menos A la quinta Pues podría estar bien Podría ser interesante Lo veo un poco difícil Pero podría ser interesante Pues nada Vamos a darle uno de práctica Ahora ya sí Me voy a concentrar a tope En intentar hacer tiempo Dentro de lo que cabe Me he concentrado en hacer tiempo Ya habéis visto Que he hecho un mejor tiempo Y luego le damos un intento ¿Vale? Y luego ya nos peleamos Con otras sombras Y a ver que aprendemos De otras sombras Que eso también A veces nos viene interesante Tengo mis dudas Si darle nitro al principio Que eso también a veces ayuda Ahí Es lo que os he dicho La diferencia Bueno, vamos bien Ojo ¿Y este tiempo? No Que no era Era el de práctica A la que era el de práctica Qué faena Pensaba que le había dado Ola, ola, ola Pensaba que le había dado 38-8 No sé ni cómo lo he hecho Este tiempo tan bueno Bueno, a ver Tan bueno entre comillas Pero oye Comparado con el 39-4 Que había hecho Ojo, estaría primero Estaría primero Este no es un tiempo malo Bueno, pues vamos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo 38-8 A ver que sí Que estaréis algunos Haciendo 35 Vale No sé ni cómo lo he hecho Pensaba además Que era el de verdad Ola, que faena A ver De 39-7 Ya veréis Como si me conociese a mí mismo Como si no me conociese Que la vamos a liar Si es que pasa así Vale A hacer Valch Por liarla bien Por suerte Ahí tenemos Ahora sí Bueno Oye 38-9 3-3 Por lo menos Estamos primero Es increíble No sé cómo Lo hago O sea ¿Veis que quedo primero Estando a ver verdad Que quedan todos los buenos Pero estando 7 Se están esperando todos al final Lógicamente conmigo No están peleando Están peleando entre ellos Siempre a esperar A hacer el último tiempo En el último segundo Pero ojo Primero 50 puntos Es lo que me sorprende Igual que en la anterior ronda Y luego de repente Llego Y queda en el puesto Yo qué sé Conduce metros En eventos especiales Vale Pues ahí estamos Cuarto Ahora de repente voy cuarto Lógicamente Cuando me dan 50 puntos Pues fenomenal Entonces ahí lo tenemos Batsgamer Primero con 38-9 Que yo creo que podemos bajar Un poquito más 39-0 A ver Quería haber visto otras rutas Como las hacían 39-4 39-5 39-7 Me sorprende este compi Porque no lo está Yo creo haciendo tan mal ¿No? Bueno pues ahí estamos 50 puntos Me suben hasta la cuarta posición Pero luego acabaré consiguiendo 9 puntos Como siempre ¿Cómo quedó el compa De Steve Rampage? Que yo creo que está quedando Mejor que yo ¿No? Ah pues no No, no Están quedando peor Vale O sea Habitualmente suelen jugar Los primeros ellos Ah de hecho sí Suelen jugar los primeros ellos Y luego ya Me toca a mí Luego ya me toca a mí Así que Que volveré a quedar El 14 Conseguiré ahí Mis 9 puntitos O mis 7 puntitos O algo por el estilo Nada Lo he dicho Difícil Contra Contra estos cracks Menudos 3 Van 30 50 50 30 45 35 Ojo Ojo A ver cómo termina Al final Va a estar interesante Pero bueno Ahí estamos Y pues vamos a aprovechar Una contra mí mismo Ahí Ni gran duda Fijaros Voy a aprovechar Voy a aprovechar Y voy a hacer una primera Sin Bueno Sin gastar nitro Claro Voy a jugar contra mi sombra Que la he liado Que no he cogido la primera botella Es que es muy fácil Ganarla al principio Luego creo que lo he hecho Bastante bien O sea Luego No os voy a No os voy a negar Que aunque la hemos liado Mucho Al principio Yo creo que luego Hemos mejorado Hemos mejorado Lo suyo A ver Voy a aprovechar ahora No darle nitro Al inicio Coger la botella Ojo Sí Pero ahí sí Que bastante mejor Por mi parte Ahí va Nada Nada He pillado He pillado muy mal Ese salto He pillado muy mal Ese salto Bueno Vamos a hacer otra No es tan mal No es tan mal 38.8 Osaka Carrera de ratas A ver Por suerte Esta carrera Sí que la hemos practicado Unas cuantas veces Siempre hay la duda Si darle nitro al principio O no darle nitro al principio Coger la primera botella Es un coche que acelera bastante bien Quizá merezca la pena El nitro al principio Porque te coge la velocidad muy pronto Porque a veces Sueles intentar Para coger la botella Para ya lanzarlo Y que te coja la máxima velocidad Este coche acelera bastante bien Ahí estamos derrapando Ojo ese Valsgamer No va mal Lo ha hecho mejor que yo Porque Oh Esa zona aquí Bien ha pillado de nitro Yo la he liado Aquí la hemos liado Así que Uy No te choques Nada Aquí la hemos liado bastante 39.5 Menos mal Que la liamos ahora Y no la liamos En el intento 38.9 A ver Mi mejor tiempo es 38.4 Todavía creo que puedo bajar Lógicamente No he practicado Casi nada Esto Pero bueno Veremos Veremos que tal Oye No voy tan Tan mal Lo he dicho Ahora darle más caza Y más caza Más caza Es que no nos termina Ya mañana Gente ¿Qué tal vais con la caza? Ponedmelo en los comentarios A ver si ahora saco un ratillo Y contesto algo Porque tengo ahí Porque tengo ahí los vídeos anteriores Que no he contestado Y estoy pendiente Justo me voy de vacaciones Estoy preparando todo Ando un poco liadillo Bueno no pasa nada Qué pena 200-300 milésimas Podría bajar Fácil O sea Podríamos estar ya Cerca del 38.5 Bueno ahí lo tenemos La verdad que A ver qué tal Ahora luego ya llegan los cracks Luego ya llegan aquí Llega Pipi Y llega al resto Para destrozarme los tiempos Así que nada Ahí está Cuarto puesto 66 puntos Que parece fenomenal Pero luego ya habéis visto Que acabo quedando Súper atrás Porque la gente espera Pero al último minuto Es una pasada La pelea que están teniendo Seguramente tengan todos la llave Pero bueno Igual no Igual no Quién sabe Who knows Pues nada chicos Muchas gracias por haber visto este vídeo Dale un fuerte like Suscríbete si no está Ciclutos de ver dónde Pone Vals Que ahí me han aprovechado La campanita Y aquí tienen más vídeos De este pedazo de Grand Prix Nos vemos en un próximo vídeo ¡Saludos!